Estamos con el Intendente de San Miguel, el Dr. Jaime Méndez. Doctor, está en su salsa, ¿no? Esto de educación, de los chicos que se mueven, que hacen muestras. Sí, la verdad que desde que asumí como Intendente tuve la suerte de participar, de ser invitado a muchas de estas muestras, por el Bicentenario y por otras cuestiones. Y sí, es un ámbito muy lindo donde se disfruta mucho, porque está no solo los alumnos, los docentes, también las familias. La verdad que sí, se disfruta mucho. Aparte vemos una buena relación entre la Jefatura número 9 de Educación, que comprende a estos cuatro distritos, incluyendo el de San Miguel, con ustedes. Sí, ninguna duda. La verdad que si hay algo que marca esta época, es el trabajo en conjunto, no solo con las áreas de Educación de la Jefatura, sino también, hoy por ejemplo, está el Subsecretario de Educación de la provincia. Lo mismo ocurre en otras áreas. Eso es fundamental, el trabajo en conjunto para, en definitiva, por el bien de la gente, ¿no? Pero estamos experimentando eso, que para nosotros es muy bueno, sí. ¿Cuál es el mensaje para toda la población de San Miguel, para las familias, comentar que los chicos estudien? Bueno, nosotros apoyamos mucho a la educación. Si bien la educación es una responsabilidad más bien de la provincia, el municipio, por supuesto, que tiene su parte. Y estamos desde hace tiempo tratando de darle cada vez más importancia. La verdad que creemos que es fundamental. Queremos que los chicos tengan todos, al terminar la escuela, las mismas oportunidades. Por eso también, hace unos años, empezamos a hacer los centros infantos familiares, para apoyar a los chicos desde su nacimiento, para que lleguen a la escuela en condiciones de estudiar, en las mismas condiciones que los demás, que todos puedan terminar el colegio y tener las mismas oportunidades. Obviamente, para nosotros es fundamental. El mensaje es ese, es transmitir eso, que nos acompañen. Y bueno, creemos que estamos por el camino correcto. Creemos que San Miguel está muy bien en todos los aspectos, pero va a estar mucho mejor los próximos años, porque estamos trabajando mucho en conjunto con el gobierno provincial y nacional. Gracias.